hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri y como podéis ver por aquí tenemos una cajita muy especial que veis aquí mundial mundial ahora que ha terminado el mundial de rusia vamos con otros mundiales mundial del año 2002 corea y japón trading cards de panini una cajita completa en aquellos tiempos nos pongo antecedentes no existía adrenalin de adrenalin en 2002 no existía creo que empezó año 2009 2008 2009 que empezó a florecer el tema de adrenalin y antes se editaban pues trading cards normales y corrientes no con los jugadores y demás y panini por supuesto de este mundial aparte de los stickers habituales de toda la vida pues animó a hacer trading cards esta caja yo no sé si llegó a estar en españa puede ser que sí que se llegara a vender pero está en concreto pues me ha venido de alemania como veis la colección en la caja pone 140 cartas es cortísimo es una colección muy corta viene una carta del trofeo de la copa del mundo una carta del emblema una carta de la mascota 17 pósters de los anteriores mundiales hasta esa fecha 99 jugadores nada más solo los más destacados de cada mundo de cada selección 20 logos de cada federación y un checklist 24 paquetes no viene el precio por ningún sitio a mí me ha valido ya os puedo decir que esa caja me ha valido pasta me ha valido dinero porque precisamente barata no es y de estas cosas de los mundiales cuando ya son así antiguas se encarecen mucho por ejemplo cosas del mundial de francia 98 son carísimas y de eeuu 94 ya no quiero ni contar y venga vamos a ver los sobrecitos que están por aquí fijaros qué precisidad de sobres ya estoy viendo a mi amigo host de cromo fc relambiéndose ya lo estoy viendo me va a escribir me va a escribir un comentario aquí ya os lo digo me va a escribir aquí diciéndome ya me puedes ir mandando algún sobrecito de esos que tienen una pinta brutal para su colección de sobres cerrados por supuesto para cromo fc siempre habrá todo aquí está uno de los sobres también con bueno se ve a trasluz también 140 trading cards bueno todo lo que viene ahí en la colección una colección muy cortita y que vamos a abrir unos cuantos sobres no vamos a abrir la caja entera evidentemente pero vamos a ver unos cuantos sobres para ver cómo son las cartas una colección de muchísima calidad de panini cuando antiguamente no hacía cosas como adrenalin y se tiraba ahí el carro pero bueno aquí tenemos el índice el check list no es el índice es el trofeo fijaros la copa del mundo pensaba que era el check list el trofeo de la copa del mundo con estos brillos así metalizada la carta muy muy pero que muy bonita con un logo ahí de corea y japón está con los campeones hasta la fecha que era el vigente campeón era francia precisamente en el año 98 en 2002 bueno ya sabéis que fue brasil hablando de brasil aquí tenemos el logo de la selección brasileña uno de los emblemas ahí también metalizado con el nombre en dorado mucho también con los datos de la selección brasileña después aquí tenemos a bufón que todavía sigue en activo ahí lo tenemos jovencísimo con la selección de italia 40 añazos tiene ideal y bufón y aquí lo tenemos aquí lo tenemos con la selección italiana bufón y a luigi en dorado el logotipo del mundial de corea y japón y lo tenemos súper joven al portero que ahora milita en el parís saint germain continuamos con un jugador de corea que es kim do hun delantero ahí en un partido canu nguongo canu mítico delantero nigeriano que militó en el arsenal creo que el inter de milán también militó hizo una gran cantidad de goles a pasar de llevar el número 4 era un delanterazo pero de una calidad tremenda algo tuvo problemas de corazón ponemos de salud pero canu con nigeria un pedazo delantero y para terminar otro pedazo delantero pauleta con menos nombre no con menos fama que es un militón el deportivo para eso no parís saint germain el presión germain sin chometer goles creo que llegó a decidir con ronaldiño en el parís saint germain y siempre fue un 9 puro un grandísimo delantero pero menos conocido no con poco nombre no 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 vendía camisetas como pauleta no vendía camisetas pero tenéis en una foto en la eurocopa del 2000 madre mía la foto tiene solera tiene solera ahí está pauleta venga vamos a abrir otro vamos a abrir otro y como veis aquí cartas especiales realmente no no había no había ese concepto de carta especial limitada ni nada por el estilo ahora que sale todo así y aquí simplemente era sacar las jugadores hasta completar un francesco tótico la selección italiana con esas míticas camisetas capa apretadillas ahí sí señor que cartaza de totti y el capitano de la roma david 13 que claro es que es un campo son 99 jugadores nada más entonces siempre te salen cracks 13 get hay jovencísimo otro delantero que decir 13 get un pedazo delantero tremendo el francés uff rivaldo rivaldo que bueno ya que os puedo decir rivaldo balón de oro llegó a europa por el deportivo estuvo un año el deportivo el barcelona pagó la cláusula en el último casi en el último día de mercado dejó el deportivo sin sin rivaldo sin delantero en el barcelona se salió por todos lados un grandísimo jugador que también le falta un poco de reconocimiento no hay mucha gente que no no lo reconoce como un grandísimo jugador pero fue balón de oro rivaldo fue balón de oro y lo tenemos con la selección brasileña también ahí está vaya equipazo que tenía brasil la que ya madre mía sanetti mítico sanetti lateral del inter milán toda una vida en el inter de milán ahí con la selección argentina por samití camisa de reo que el rivo que llevaba argentina que fue un poco un poco rara no rivo vistiendo a argentina un poco un poco extraño no extraño hay incombustible sanetti que también jugó una porrada de creo que hasta los 39 años jugó en el inter y aquí tenemos un logo que es la selección japonesa y un póster desde este caso de inglaterra 66 mundial de inglaterra 66 y en dólar la carta muy muy chula y venga vamos a abrir otra más y lo dejamos aquí que yo creo que es suficiente para ver un poco el contenido de esto estas cartas unas cartas que las he encontrado en ebay me ha costado encontrarlas no son baratos precisamente pero que como veis es pura delicia para los coleccionistas de verdad nakata y de toshin akata uno de los pocos jugadores que triunfaron realmente en europa sobre todo el fútbol italiano en el parma también estuvo la roma un gran gran jugador nakata el japonés robert prosineki conocido por todos seguramente que también militó en barcelona real madrid estuvo en el oviedo creo que estuvo en sevilla también se no recuerdo mal tuvo muchas sesiones pero siempre tuvo mucha clase robert prosineki y uno de los jugadores que jugó con la selección de yugoslavia o de sí creo que fue yugoslavia y también jugó un mundial con croacia o sea jugó un mundial con dos selecciones diferentes ahí vamos con la selección croata robert prosineki y este es vincent candela lateral de la selección francesa que militaba en italia que lo recuerdo en esta época si en la roma ahí está con francesco totti vincent candela menos conocido y este es martín jorgensen de la selección danesa jorgensen efectivamente en el udinese que luego después militaría si no recuerdo mal en el milan en el milan de senchenko después tenemos aquí china selección de china que bueno si es verdad así que estaba yo dudando pero sigue en el mundial de 2002 estuvo china en el mundial sigue estuvo sigue estuvo y este es el bueno las mascotas las mascotas del mundial de corea y japón una simboliza corea y otra japón ya tenéis dando las pataditas alguna una pelota bueno pues yo creo que es suficiente si no no se los alarga mucho el vídeo una colección tremenda 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 del mundial de 2002 como veis trading cars de una muy buena calidad con las estas en dorado bien trabajadas bien diseñadas muy chulas un trabajo de calidad de panini de antaño de los que hacía bien no como ahora que bueno hay veces que hay que echarse las manos a la cabeza la verdad sabicha como veis tengo más sobres no sé si algunos caerán en la bolsa 200 sobres de gramos posiblemente sí y o si veo que os gusta mucho esta colección y sirve muchos likes muchos comentarios con esas cosas pues igual me animo y hacemos una segunda parte si queréis ver más jugadorazos de este mundial del año 2002 así que como siempre os digo podéis seguirme en mis redes sociales en instagram en twitter para hacerme preguntillas suscribiros por favor que es muy importante que sigamos creciendo darle a suscribirse a la campanita también para que os no sé cada vez que subo vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego y y y y y